¡Fuam! Bueno, ¿qué más? Tampoco tiene pulso. El pulso se mira con estos dos dedos. ¿Con estos dedos? Se lo pongamos nunca al pulgar, porque el pulgar tiene pulso propio y lo dejaremos doble. O pensaremos que tiene pulso y eso lo dejaremos. Me tenía que hacer cojín. ¡Para la chica! Y ahora me pongo dos así, ¿no? Brazos rectos, dedos entrelazados, apoyando solo el... ¡Pero desprisa, eh! ¡Venga! ¿Tengo que contar 30? Yo pongo eso, ¿no? Ya lo contaremos a nosotros... ¡Bien bien! ¿Tú bien? ¡Tú bien! ¡Trixta! 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 ¡Venticuatro! ¡Era por que a ganar animados! ¡Pua! ¡Que no lo saben! ¡No! ¡Que no es doctorato! ¡Ahora sí que está ahí! ¡Que se morir, que se morir!